Los escuelos de la calle ¡¿Qué no pesino? ¡Mentíate! ¡Sos ruidos! ¿Se dice donde quiere ocuparse? Así que ahora vamos a despedir el alcoholismo de carbón ¡Muy bien! Guay Camil doctor también fue segunda escota la que se lo enseñó de médica que estuvo que irse anoche porque le estaban haciendo el internado y no puede tener falta está en el hospital Vidal de los clientes me parece mucho más humano ir a Cuba ahí que en el medio de la presidenta si se ve porque me digo mi celular y este segundo escolta este es Universidad Nacional del Nordeste Facultad de Ingeniería hola hola de Perotas estaba Bolívar soy profesor y de Tarro y Carbonero y mi alumno me pregunta profe, ¿qué hace usted? y le digo, y de mañana soy su profe y a la tarde le digo mi tiempo libre vendo carbón muchas gracias por su visita demasiado emocionada creo que la primera vez que siento tanta emoción una gana de llorar, me quedé sin voz pero que se haya acercado a nuestra humilde casa así, a ver como nosotros vivimos humildemente luchamos todos los días me llena de emoción y no lo voy a olvidar nunca hasta el último día de vida que tenga gracias por venir ¡Gracias! 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 ¡Gracias!